Lo siento, Max. No podemos arriesgarnos a que te reconozcan. Lo entiendo. Creo que romperás el corazón de tu prima después de todo. Traducción. No se permite un solo tonto. Ben, me preocupa que no tomas esto en serio. Lo sé, lo sé. Siempre lo dices, abuelo. Pero siempre gano. Con ayuda. Muchas gracias. Estaré bien, ¿de acuerdo? Encontraremos al creador, arreglará el reloj y regresaré antes de lo planeado. Trata de no hacer tonterías. ¿Sí? ¿Cuándo he hecho alguna tontería? ¿Quieres la lista en orden cronológico o alfabético? Debes cuidar a mi nieto.